ninite.com o ninite.com es una página desde donde podemos descargar un instalador de diversos instaladores de programas freeware se escucha algo raro pero realmente eso es un instalador de instaladores la mayoría de estos programas son de mucha utilidad vamos a poder instalarlos en nuestra pc con un solo clic así vamos a evitar tener que configurar diversas opciones o incluso vamos a evitar instalar malware o publicidad que normalmente insertan este tipo de programas pero eso no es todo una vez que ya instalamos los programas el instalador que crea o genera esta página vamos a poder utilizarlo también para buscar actualizaciones de los programas que ya tenemos instalados es decir voy a suponer que selecciono cinco programas de los que estamos viendo aquí genero el instalador instalo los programas y una semana después vuelvo a abrir ese instalador lo que va a hacer es analizar qué programas están instalados de los que contiene y si ya están todos instalados ahora buscará las versiones que existen actualmente si hay nuevas versiones automáticamente actualizará esos programas es algo muy fácil e interesante para utilizar voy a seleccionar por ejemplo chrome que es un navegador web por cierto como puedes ver estas utilidades o programas están categorizadas tenemos navegadores web mensajería multimedia este que dice room times que son scripts o software necesario para poder ejecutar ciertos programas que los utilizan edición de archivos de imagen documentos seguridad etcétera voy a seleccionar unos tres programas ya seleccioné chrome agregaré ahora 7 zip y por último este que dice b lc cuando presionamos el botón obtener instalador lo que va a hacer la página es generar un instalador pequeño es de unos cuantos kilobytes que contendrá información sobre los programas que queremos instalar y la instalación la hará usando internet es decir se va a conectar a conectar a internet para empezar a descargar e instalar cada uno de los programas voy a presionar obtener instalador se abre una nueva página esperamos a que se genere y una vez que se genera se descarga aquí lo tengo voy a abrirlo una vez que empiece la instalación vemos como dice descargando b lc que es uno de los programas que seleccione voy a presionar donde dice mostrar detalles y vemos algo que aparece aquí dice aplicación chrome status saltado y entre paréntesis dice actualizado lo mismo pasó con 7 zip y esto porque porque estos dos programas yo ya los tengo instalados y además como puedes ver están actualizados quiere decir que el instalador antes de querer instalar algo analiza nuestra pc para ver si ya lo tenemos instalado y al darse cuenta que si lo está busca qué versión es si es la más actual no va a ser nada es lo que te comenté hace un momento ahora está descargando esta aplicación b lc y una vez que termine de descargarla va a empezar a instalarla vemos como dice instalando b lc y sin pedirnos absolutamente nada automáticamente ya se instaló esta aplicación normalmente cuando descargamos desde las páginas oficiales los programas o aplicaciones y usamos sus instaladores nos van a pedir que seleccionemos ciertas opciones ninite evita todo eso con un solo clic como ya viste únicamente abrimos el instalador automáticamente busca si ya están instalados los programas si lo están buscará las nuevas actualizaciones y esto es lo que hace esta aplicación crear un instalador para instalar otros programas con lo cual nosotros lo único que debemos hacer es abrir el instalador final y éste se va a encargar de hacer todo